Queridos hermanos, reciban hoy y siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Domingo 14 de abril, la liturgia nos presenta hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Mire mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos, al tercer día y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. La paz con ustedes son las palabras que en repetidas ocasiones pronunció Jesús sobre las personas a las que les salió el encuentro. Las palabras tienen el poder de producir lo que ellas expresan, especialmente cada vez que son proclamadas con la autoridad de Jesús resucitado. También nosotros necesitamos anunciarnos unos a otros la paz de Dios. Es un modo de bendecirnos mutuamente, a fin de que Jesús nos infunda su espíritu de paz y expulse de nosotros toda oscuridad, miedo, tristeza, inquietud y cualquier otra emoción negativa. En ocasiones también nosotros tenemos cerradas las puertas del cenáculo de nuestra mente, pero a pesar de ello Jesús resucitado se hace presente y pronuncia sobre nosotros su shalom, derramando una difusión de paz que nos ayudará a ser auténticos evangelizadores y mensajeros de la paz. En estas semanas de Pascua que la iglesia nos propone vivir, caminar, transitar, tenemos que recordar que Jesús está resucitado, vivo, presente y real entre nosotros. Y por eso las lecturas, el evangelio nos va a ir llevando en esa dirección, a que podamos tener un encuentro con Jesús vivo y resucitado. Hoy aparece el Señor y ellos siguen dudando, los discípulos, pero Él les muestra sus manos, sus pies y hasta come delante de ellos para que puedan confirmar que Jesús está resucitado realmente y no es un fantasma, no es un espíritu, sino es Él verdaderamente, con el que habían compartido esos tres años, a quienes amaron, escucharon y siguieron. Jesús también se quiere presentar así en nuestras vidas para que podamos conocerlo, para que podamos dar testimonio de que Él está vivo, de que Él está resucitado en la iglesia hoy. Y algo que llama mucho la atención de este evangelio es que es el mismo Jesús quien abre la inteligencia a los discípulos para que puedan comprender las Escrituras. Por eso es muy importante también que nosotros le pidamos a Jesús esta gracia, poder comprender el mensaje, el evangelio, la palabra de Dios, y especialmente que nos dé claridad para que esas palabras penetren en lo más profundo de nuestro corazón y allí produzcan fruto abundante en nosotros y a través de nosotros para nuestros seres queridos, para aquellos que se acerquen y que necesiten también de ese mensaje de vida. Por eso que también hoy el contacto con la palabra de Dios vaya sanándonos interiormente y que también podamos ser portadores de esa sanación, de esa palabra que sana para todos los demás. Te propongo en esta semana pedir cada día a Jesús resucitado que nos ayude a ver en qué área de nuestra vida debemos abrir nuestro entendimiento para verlo todo con su mirada. Oremos juntos. Jesús resucitado, entra al cenáculo de mi alma y abre mi entendimiento para que pueda conocerte, creer en ti con una fe cada vez más firme y ver todas las áreas de la vida con ojos nuevos. Me propongo leer y hacer la rumia de tu palabra, pero con el propósito de hacerle al faro que guíe las decisiones diarias de mi vida. Por eso te pido que me guíes para que sea un verdadero testigo de tu resurrección y mensajero de tu paz. Quédate, Señor, en mi vida, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis palabras. Que todo mi ser irradie tu luz, el poder de tu resurrección. Que a través de mi vida, a través de mi sí, muchos puedan tener un verdadero encuentro contigo. Y yo te pido, Señor, que renueves en mí tu amor, tu paz, tu alegría. Renueva en mí, Señor, el anhelo de santidad, el anhelo de seguirte, la audacia de ser mensajero de tu paz y de tu amor en este tiempo que vivimos como humanidad. Que podamos ser fieles testimonios de tu presencia resucitada en el mundo en el cual vivimos hoy. Amén. María, Madre del Resucitado, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Queridísimos hermanos, que tengan un feliz domingo en familia, en este tercer domingo de Pascua. Doy gloria a Dios también porque he llegado a la Argentina, gracias a Dios muy bien, una peregrinación muy bendecida, hermosa, y un cariño grande a todos los peregrinos también que van regresando a sus hogares. Y quiero recordarte que esta tarde tenemos jornada de espiritualidad y sanación aquí en Capital Federal, en nuestra casa de oración, María Reina de la Paz, en Plaza 1136. A partir de las 4 de la tarde tendremos esta jornada. Una vida plena es posible. La misericordia de Dios nos sana, que estará llevada adelante por el Padre Gustavo Hamut, Padre Diego González y toda la comunidad Mensajeros de la Paz. Así que no te lo pierdas. Ojalá puedas venir. Pues si no puedes, también puedes mirarlo por nuestro canal de YouTube. Que Dios siga bendiciendo tu vida, acompañándote. Y será hasta mañana, si Dios quiere. Amén. Amén.